El tema de la humanidad El tema del PlayStation 5, que si tiene overclock, que si es el SSD mágico y otras historias que os han contado los de siempre. La gente está que son tontubers de hardware, que hablan de PCs y de la informática, de las tarjetas gráficas, de los procesadores, de la CPU, de la GPU y todas esas cosas, pero luego demuestran que tienen una total ignorancia. Van de listos, van de yo lo sé todo, os lo voy a explicar y resulta que no hacen más que meter la pata porque se basan en lo que ya conocen, en prejuicios y no investigan un poquito y se enteran de cómo van las cosas. Porque coño, si investigas un poco y te das cuenta de que hay tecnología nueva que cambia los preceptos y conceptos que tú ya tienes, es decir, eso que tú creías que funcionaba así, ya no funciona así. Entonces, tenéis ahí a Michael Quesadillas y al señor Hardware 180, que os cuentan rollos, que dices, pero esta gente es gilipollas o qué pasa. Bueno, vamos a aclarar las cosas porque parece que hace falta que alguien venga a explicarlo, ¿vale? Veo que hace falta que alguien venga a explicarlo. PlayStation 5 trabaja 10,3 calvoflops, en el mejor de los casos, porque como todos sabéis, lleva una tecnología de frecuencia variable, tanto para la CPU, para la GPU. Pero el sistema está basado en una tecnología nueva de AMD que se llama Smartsheet, que lo que hace es que la energía que llega tanto a la CPU como a la GPU es constante y siempre es la misma, siempre. Es decir, cuando la gráfica, la GPU, está trabajando 2,2 GHz, no está overclockada, no hace falta subir el voltaje del circuito, no hace falta incrementar la potencia que requiere ese componente para que todo vaya más rápido. No se está sobrecargando el sistema, no se está sobrepasando las especificaciones de fábrica. El overclock consiste en eso, en tú subes la frecuencia de la GPU del sistema a base de meter más voltaje y tal, y forzar el sistema a que vaya mucho más rápido de lo que debe ir, a cambio de qué, pues más gasto de energía y, por supuesto, mucha más temperatura. El sistema se sobrecalienta y eso da problemas. A la larga, overclockear un sistema en exceso acorta mucho el tiempo de vida de los componentes, se te va a morir el PC, a no ser que le pongas una refrigeración bestial, una refrigeración de la mejor y una cantidad enorme en muchos ventiladores, en la refrigeración líquida, tal, tal, para evacuar todo ese calor excesivo que está provocando que tú has overclockado, tú vas por encima del reloj, has metido mucho más, todo que vaya mucho más acelerado para sacar más rendimiento, a costa de subir el voltaje y aumentar la temperatura. ¿Vale? Bien, Playstation 5 no funciona así. Playstation 5 recibe siempre la misma potencia eléctrica, siempre la misma energía constantemente y lo que hace es hacer un balanceo entre lo que necesita la CPU y la GPU. Si la GPU necesita más, pues recibe más que la CPU, de tal manera que se equilibra en todo momento la cantidad de calor, la cantidad de energía y la cantidad que necesita cada componente. Básicamente es, si la GPU sube, la CPU baja. Si la CPU sube, la GPU baja. En los videojuegos, la inmensa mayoría de los videojuegos, la carga está en la GPU, no en la CPU. Una CPU no necesita esa carga enorme, que es lo que necesita la GPU para llegar a sus carboflos necesarios, que ya sabéis que aquí los carboflos son los más importantes. Hay que tener en cuenta dos factores en esto. Primero, la tecnología que lleva Playstation 5, si es RDNA2, a pesar de lo que han dicho algunos, que si es uno y medio, que si no, que es uno mejorada, que si es custom, no sé qué. No, no, RDNA2 lo ha dicho AMD muchas veces. Desmentir eso es decir que los de AMD están mintiendo. Si vosotros pensáis que AMD está mintiendo, pues adelante. AMD también fabrica para Xbox, o sea, que no creo que... O sea, si miente para Playstation 5, puede estar mintiendo para Xbox y también no tener RDNA2 Xbox, ¿no? Podría ser. Bueno, AMD está diciendo que RDNA2, RDNA2 y que esa tecnología es de puta madre y va todo muy bien, perfecto y maravilloso. Y magnifico. Pero aparte de eso, Playstation 5 lleva el Smartsheet. El Smartsheet es una tecnología pensada para ordenadores portátiles, donde necesitan, los ordenadores portátiles, gastar la menos energía posible porque cuando van por batería, no van conectados a la red, el consumo eléctrico es vital para la duración del uso del portátil. Si tú tienes un portátil conectado fuera de red con la batería, no te puede durar una hora. Tiene que durarte tres horas, cuatro horas, cinco horas o más. Incluso ahí ya sabéis que hay tablets que llegan hasta 20 horas de funcionamiento. Portátiles. Hay portátiles que llegan a 10 horas de funcionamiento. Sí, con bajo consumo y todo esto. Para conseguir ese bajo consumo, para conseguir que el rendimiento de ese PC no decaiga y dure tres, cuatro horas, pues han inventado el Smartsheet, que es la energía que tiene, es lo que llega desde la batería. Si lo enchufas a la red, recibirá más potencia el portátil, rendirá más, pero bueno, si tú vas tirando de batería, o sea, estás desconectado, pues con el Smartsheet lo que hacen es que como la energía es constante, no hay un uso excesivo a la batería, no hace falta meterle caña a la batería para que hagas energía, porque siempre llega la misma, repartirla entre las necesidades de CPU y GPU. En un PC hay muchos escenarios y es muy necesario, en algunos casos, tirar mucho de GPU, en otros casos tirar de CPU, o encontrar un balance entre las dos cosas. En las consolas, en los videojuegos, básicamente siempre tiras de GPU y la CPU siempre va arrastrada o como sistema secundario. La cuestión es que no hay overclock, no hay overclock en el PC 5, no hay overclock y el funcionamiento a 2,2 GHz es el habitual y normal, no va a pasar nada, no va a explotar la consola, no va a salir ardiendo. Aparte que ha hecho una consola bastante grande para que tenga espacio, para estar bien refrigerada. El problema no va a ser porque vaya 2,2 GHz la GPU. El problema de la nueva tecnología de PlayStation 5, de Xbox Series X, por eso Xbox Series X es como es, es como una chimenea, y PlayStation 5 es gigante, pensadlo bien, las dos máquinas son grandes y además tienen un sistema que dices, oye, es que le han cambiado totalmente el formato, por qué han cambiado el aspecto, por qué han cambiado la forma de PlayStation 5, por qué han cambiado la forma de Xbox, porque necesitan mucha más refrigeración. ¿Dónde viene el problema del calor en estas nuevas consolas? El problema del calor viene en que van a utilizar GDR6, unas nuevas memorias que trabajan de media a 90 grados, a 90 grados, son unas memorias muy rápidas pero que se calientan muchísimo. Por otra parte, necesitan también, estas máquinas van a ir mucho más potenciadas que las máquinas anteriores, que la Xbox One y que la PlayStation 4, y también en general el conjunto del funcionamiento va a generar mucha más temperatura. Y por otra parte, le han añadido un SSD. El problema de los SSD es que también alcanzan unas temperaturas muy altas, 100 grados, un SSD a máximo funcionamiento, y sobre todo estos nuevos SSD que le han metido tanto a Xbox como a PlayStation, solo a PSI, la de las presiones doble rápida que la de Xbox, este nuevo SSD también se calienta muchísimo. Entonces, entre los 100 grados del SSD, los 90 grados de las memorias, el funcionamiento del procesador y la GPU, CPU y GPU, la temperatura va a ser elevadísima tanto en PlayStation 5 como en Xbox Series X, y necesitan un sistema de refrigeración grandísimo. Por eso, Xbox Series X es como una chimenea, y PlayStation 5 es una especie de tabla gigante que tiene salidas de aire por todas partes y que llevará un sistema de refrigeración, esperemos que adecuado porque no lo sabemos, ¿vale? Pero se entiende que sí, que será un sistema de refrigeración acorde a las necesidades de la máquina porque va a calentarse mucho tanto la Play 5 como la Xbox Series 6 ¿Qué pasaba con los cuñados estos? Pues el cuñado Hardware 380 y el cuñado Michael Quesada han dicho es que ninguna tarjeta gráfica actual va a 2,2 GHz van a 1,8 como mucho y para llegar a 2,2 GHz hay que overclockearlas y cuando las overclockeas haces overclocking en esas gráficas actuales la serie Nvidia 20 o las AMD 5500 o las que desean cuando les des overclocking se calientan como un volcán se funden, es que dicen llegan a las temperaturas brutales, ellos hablan de la experiencia de la tecnología que conocen y la tecnología que conocen para llegar de 1,8 GHz a 2,2 GHz a estas tarjetas que hay ahora en el mercado hay que meter un overclocking tan bestia que la temperatura se les dispara pero tú no puedes hablar de una tecnología obsoleta o antigua respecto a una nueva tecnología las nuevas gráficas Navi 2 de AMD van a 2,5 GHz y por tanto la tecnología que lleva las nuevas tarjetas la nueva GPU de Playstation 5 puede ir a 2,2 GHz porque han decidido que a esa frecuencia puede ir perfectamente no le va a pasar nada sobre todo con el Smartsheet ¿por qué Xbox ha decidido ir a 1,8? bueno, porque Xbox lo ha compensado en vez de decir bueno, yo le pongo 50 y pico unidades lógicas y por tanto compenso cantidad con rendimiento por unidad dices bueno bajo la frecuencia pero tengo más unidades por tanto una cosa por la otra las gallinas que entran por las gallinas que salen Sony ha decidido hacerlo así ¿por qué? realmente habría que saber qué más cosas más componentes lleva Playstation 5 para haber tomado esa decisión pero bueno una de las ideas que se apuntan es que el Ray Tracing de Playstation 5 va separado de la GPU lleva un procesador independiente para el Ray Tracing no lo sabemos pero todo apunta a ello por eso necesita tantas CUX tantas unidades de computación y hace el servicio sin necesidad de estar ahí petada a tope de unidades de CEUS de unidades de cálculo el tema es que es mentira que vaya a overclocker a Playstation 5 es mentira y todo esto se basa en no no claro es que como las tarjetas que hay ahora para llegar a 2,2 hay que meterlas ahí candela pura hay que subir el voltaje y tal tal y llevar a un overclocking brutal pero es que no se hace overclocking en Playstation 5 es mentira luego la otra gilipollez que decían porque dice esta gente pues es que es así no es que si los peces llevan SSD toda la vida y no hace falta el SSD no va a mejorar nada no da ninguna mejora luego resulta que claro cuando empiezan a haber datos no es que el SSD de Sony lo que hace es que transfiere la información directamente a la memoria del SSD a la memoria a través de una IO dedicada no una IO incluida en la CPU no separada que hace puente a la CPU no hace falta pasar por la CPU va directamente del SSD a la memoria por eso la transferencia es tan rápida y luego lleva a otro hardware que se llama Kraken para conseguir para descomprimir en tiempo real el doble de la información que se le transmite por lo tanto es mucha más información transmitida por segundo directamente del SSD a la memoria y esto va a facilitar a la GPU tener los archivos que necesita y los ficheros que necesita para ir dibujando en tiempo real todos los elementos en pantalla que haya y por eso va a bajar el popping va a mejorar el rendimiento del videojuego no es que no se ganan FPS sí a lo mejor los FPS no se nos ganan pero tú no vas a ver popping que es lo bueno que tiene eso vas a decir coño todo esto que sale en la pantalla ya toda hostia y sin popping claro porque todo lo que necesite la GPU para dibujar lo va a tener al momento porque va a venir del SSD algunos dicen bueno pero es que la memoria RAM es mucho más rápida claro y que vas a poner PCs de 256 GB de RAM o de yo que sé le metes ahí un terabyte de RAM y ¿cuándo te costaría ese PC? 8000 euros gilipolleces es que son gilipolleces es mucho más barato meter un SSD rápido 300 euros que meter un terabyte de RAM que te costaría pues yo que sé 3000 euros es que es de sentido común es de lógica esta tecnología que va a tener el PS5 de transferencia del SSD directo a la memoria también lo ha creado Nvidia con las nuevas serie 30 pero necesitas una placa PCI4 un nuevo SSD ultra rápido PCI4 y el procesador evidentemente que Intel AMD el que sea que también pueda utilizar esa tecnología de PCI4 y hacer lo mismo que están haciendo la Play 5 o la Xbox que es transferir directamente desde el SSD a la memoria RAM a la VRAM a la memoria gráfica a la VRAM de las tarjetas gráficas que ya he visto gilipolleces también en este aspecto diciendo con la 3070 3070 con 10 GB se va a quedar corta o la 3070 se va a quedar corta porque tiene 8 3070 tiene 8 GB se va a quedar corta la 3080 se va a quedar corta porque tiene 10 es que la 3090 tiene 20 vamos a ver no escuchéis a gente que es gilipollas si tú tienes un SSD que es capaz de transmitir desde el almacenamiento directamente a la memoria VRAM aunque tengas 8 GB de VRAM vas más que sobrado vas más que sobrado porque el ordenador el PC en este caso va a ser capaz de transferir toda la información que necesite y utilizar con esas 8 GB de RAM VRAM va a ser más que de sobra para dibujar en tiempo real y todo eso por eso Nvidia ha creado esta tecnología para hacer lo mismo que está haciendo AMD en la Play 5 y en Xbox Series X que también es que parece un gilipollas esta gente es que coño no lo ves que están haciendo lo mismo es que están haciendo igual lo mismo lo que pasa que actualmente a día de hoy no existe ningún ordenador capaz de hacerlo es decir que esperaremos a que salgan las nuevas placas salgan nuevos procesadores año que viene y empezaremos a ver PCs que son capaces de hacer lo mismo que hacer la Playstation 5 de transferir del SSD a la memoria RAM y entonces habrá juegos si están programados cuidado con esto porque si los juegos para PC no los programan así da igual no va a servir para nada esa tecnología va a ser una mierda porque no va a servir y por último hay otro aspecto importante que no se está teniendo en cuenta Playstation 5 trabaja siempre con SMT el SMT es utilizar los 8 núcleos que lleva el procesador con 2 hilos por cada uno lo que llaman hipertraining en Intel y que llaman SVT en AMD que es lo mismo básicamente es que cada núcleo sea como 2 núcleos lógicos realmente es como si hubiera 16 núcleos también es verdad que todo esto tiene que estar preparado la tecnología el software y el hardware todo acompañado tiene que estar programado para funcionar así Xbox los ingenieros de Xbox han pedido han dicho oye por favor los juegos que hagáis para Xbox Series X no utilicéis el SMT para que sea compatible con el Xbox One porque Xbox One no usa SMT y si haces juegos pensando en el SMT no van a rendir el Xbox One lo han pedido y eso va a lastrar el funcionamiento de la nueva consola de Xbox Series X a no ser que programadores digan no, no yo hago una versión para Series X con SMT y ha tomado por culo fijaros que cuando os hablan de la potencia de la velocidad de reloj de la CPU de Xbox Series X os dicen va a 3,8 gigartios y tú dices coño y Playstation 5 va a 3,5 es más lenta Playstation 5 que Xbox Series X pero luego la letra pequeña de la función dice y 3,6 con SMT o sea es decir Xbox Series X va a 3,8 normal iría a 3,6 gigartios con SMT y dices bueno pero 3,8 es mejor que 3,6 bueno eso es relativo en principio si tú ves en 3,8 es mayor que 3,6 pero resulta que el SMT hace que realmente en cada ciclo de reloj tú dices el doble de operaciones es decir que tú en realidad trabajas haces dos cosas el procesador cada unidad va a hacer dos trabajos al mismo tiempo simultáneamente el doble es que es exactamente el doble el doble no lo deis más vueltas es así entonces evidentemente funcionando con SMT el procesador está trabajando al doble de poder de cálculo que a 3 o sea yendo a 3,6 que a 3,8 por tanto Playstation 5 va a funcionar siempre con SMT y siempre va a ir al doble de lo que marca o sea si 3,5 y es más lento que el Bosch Series X es igual prácticamente lo mismo porque cuando Xbox One X va con SMT va a 3,6 hay un 0,1 nada más de diferencia en la velocidad del reloj pero cuando Playstation 5 va con SMT va trabajando al doble que cuando Xbox va a 3,8 pero sin utilizar el SMT entonces es muy importante esto ¿qué quiere decir con esto? que a pesar de que por ejemplo la mayoría del tiempo Playstation 5 esté trabajando con la GPU a 2,2 GHz es decir a 10,3 GHz en ese momento cuando la GPU vaya a 10 GHz a 10,3 GHz que nos han dicho la CPU no va a ir a 3,5 GHz no la GPU irá a 2,4 2,6 o 2,8 algo así ¿no? decían cuando la GPU va a su máximo a los 10,3 GHz a 2,2 GHz y 10,3 GHz la CPU va a trabajar muy por debajo del máximo que es 3,5 va a ir a 2,8 2,6 no sé si llega a la 3 pero en SMT lo cual quiere decir que aunque sí sea 3 GHz de velocidad de reloj en realidad trabaja al doble de rápido por tanto va a ir perfectamente sobrada porque ya lo he explicado más veces los videojuegos se basan en la GPU es la que siempre está a tope y la CPU pues va a ir medio dormida normalmente las CPUs sobre todo si tienes un i7 o un i9 verás que en los videojuegos las CPUs siempre van al 15% 20% como mucho como mucho cuando no van al 6% o al 7% la carga está en la GPU la carga no está en la CPU está en la GPU por tanto no pasa nada si el procesador fuera 2,5 y la la GPU va a 2,2 sacando los 10,3 calvos flos teóricos mientras que la CPU pues va más relajada porque al fin y al cabo para llegar al centro FPS no hace falta que la CPU vaya a tope otra cosa es que quisiera sacar el máximo rendimiento en cuanto a FPS si tú quieres tener 200 FPS ahí lo que va a sufrir más no va a ser la GPU lo que va a sufrir más la CPU porque la CPU tiene que darle órdenes a la GPU de lo que quiere dibujar y claro dibujar hacer 200 dibujos por segundo requiere muchos cálculos y muchas operaciones en la CPU entonces ahí sí que subiría el rendimiento de la CPU hasta casi el 100% y el cuello de botella como dicen algunos lo tendrías en la CPU y no en la GPU es fácil de entender para gente normal gente que es gilipollas no lo va a entender jamás pero quiero que os dejen de engañar ya que esta gente es una engañifa porque se basan en lo que ya saben pero no se basan en lo que hay nuevo y cuando ven la información dicen creo que estaba equivocado pero como son unos cuñados no te van a reconocer que se han equivocado ni el hardware 180 ni el marco el quesadillas te va a decir me equivoqué dije esto y no es así nunca lo van a decir jamás porque son los cuñados y los cuñados nunca jamás rectifican vale venga chavales hasta luego ya haré luego un directo hablando de que consolas se van a comprar los Tuntubers no es así no es así Gracias por ver el video.